de alumnos y alumnas. Voy a ir nombrándolas. Ustedes me van a decir cuál es su compañero o compañera de equipo. Por favor, cuando yo nombre a sus compañeras de equipo, si es que ya alguno de ustedes tiene asignada la norma, notifíquenme nada más que ya su compañera la tiene asignada para que no les esté dando dos normas por cada uno del equipo, sino solamente es una norma por equipo de dos. Entonces, aclarando esto para que no haya confusión, como los vaya nombrando, si en caso de que ya tienen equipo y ya se les dio la norma, su compañera nada más me dice ya tengo la norma para que no les dé otra. Bueno, vamos a comenzar por lista con Alejo Córdoba Natalia y le voy a pedir al compañero Valentín, yo le mandé por ahí la lista de las normas para que sí están amables de proyectarlas y entonces vayamos viendo ahí qué norma es la que nos corresponde. Sí, doctora, permítame. Sí, gracias, Valentín. ¿Con quién vas a trabajar, Natalia? Hola, doc, con Olivares Corona, Miguel Alfredo. Olivares Corona. Sí, doc. Bien. Entonces, ahorita les doy una norma oficial que van a presentar, es la 030 de la Secretaría de Salud. Ok, doc, gracias. Ahorita vamos a ir checando la salud. Arreola Rodríguez Gamaliel. Hola, doc. Hola. Gamaliel, la norma oficial de tu equipo, sí, la norma oficial que corresponde a tu equipo es la 00005. ¿Con quién vas a trabajar? Ok, dos gracias. ¿Quién es tu compañero o compañera de trabajo? Abraham. De equipo. ¿Perdón? Abraham Martínez. Abraham Martínez. Muy bien. Abraham Martínez. Entonces, es la 005. Muy bien. Barragán, Olasco, Lilia. Yo voy a trabajar con Valentín. Con Valentín. Muy bien. Entonces, la norma oficial que les corresponde es la 006. Ok, gracias, doctora. Sí, en la equidad. Barreda González, Ana Fernanda. Sí, doctora. Voy a trabajar con Xochihuahua, Sotarriba. Xochihuahua. La norma que van a trabajar es la 007. Gracias, doctora. Becerra Morales, Sandra Nayeli. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Con quién vas a trabajar? Con mi compañera Salgado Mendoza, María Giovanni. Es la número 35 de lista. La norma que van a trabajar es la 009. Gracias, doctora. Bernabé, Gaspar, Luis Eduardo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Luis Eduardo. ¿Vas a trabajar la norma 010? ¿Con quién vas a trabajar? Con mi compañera Ramón Ramón. Muy bien. Luis Eduardo. Bernal Vázquez, Eric Berto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Eric Berto. ¿Con quién vas a trabajar? Me parece que voy a estar yo solo. Muy bien. La norma que vas a abordar es la 011. Gracias, doctora. Botello Ángeles Lisbeth. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Con quién vas a trabajar? Voy a trabajar con Cota Durán, Miriam Samanta. Cota Durán. Muy bien. La norma que te va a corresponder es la 013. Ok. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Braulo Camarillo Adriana. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Con quién vas a trabajar? Con Hecho Ramiro, Ramiro Hernández. Y la norma que les va a corresponder es la norma 014. Sí, gracias. Cabrera Méndez Ángel. Aquí, doctora. Yo estoy con Torres Márquez y Fernando. Torres Márquez. Sí. Muy bien. La norma oficial es la 015. Sí, Ángel. Sí, doctora. Va a 015. Muy bien. Continuamos con Celis Sánchez, María Eugenia. Doctora, buenas tardes. Creo que tuvo problemas para conectarse, pero va a ser conmigo. Muy bien. Me parece que soy el número 16, creo. Ajá. Celis Sánchez, y tu nombre es Brenda, ¿verdad? Brenda, sí. Brenda, Carolina, ¿verdad? Sí, doctora. Ustedes van a trabajar la norma 016. Sí, doctora, gracias. Cota Durán, Miriam, de nada. Buenas tardes, doctora. Tengo equipos y compañera de botellos Ángeles Lisette. Nos tocó la norma 013. Muy bien. Gracias. Cruz Aparicio Aislin. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿No tienen norma? No. Voy a trabajar con Evangelista Dionisio María del Rosario. Muy bien. La norma oficial que les corresponde a ustedes es si puedes anotar ahí está escrito manual de procedimientos estandarizados. Van a revisar ese manual. Para la vigilancia epidemiológica y de la morbilidad materna. Checa de una vez si colocando el título te aparece el manual sino para que te mande el link. Evangelista Dionisio María del Rosario. Aquí, doctora, ya tengo equipo con Aislin Cruz Aparicio. Muy bien. Gracias. Flores Sánchez Daniel. Buenas tardes. ¿Con quién vas a trabajar? 0, Saray. Muy bien. Ustedes van a estar en la norma con la norma 030. García Tapia, Clara Cecilia. Presente, doctora. Voy a hacer ¿Ya tienes equipo? Sí, voy a hacer equipo con Silva Ramos y Tsel. Ajá. ¿Ya tienen ¿Ya tienen norma? No, todavía no. Ajá. Silva Ramos, ¿verdad? Sí. ¿La norma que les corresponde la 032? Ok. Gracias, doctora. ¿Verdad que Castelo Esqueda Brenda? Ya, doctora. ¿Ya tienes equipo? Sí, fue que le dije que con María Eugenia. Muy bien, correcto. Gracias. ¿Cuáles flores Atenea? ¿Cuáles flores Atenea? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Ya tienen norma? No. ¿Con quién vas a trabajar? Con Jaqueline Merino Bautista. La norma oficial es la 035. Gracias. Lima Hernández Paola. Hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya tienes equipo? Sí. Voy a trabajar con Martín Rey Ramírez Centella. Martín Rey. Ajá. La número 037 es la norma. De acuerdo. Gracias. Luna Calderón Zaira. Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya tienes norma? No, pero voy a trabajar con Romero Muñoz Araí. Romero Muñoz. Sí. Muy bien. La norma es la 041. Gracias, doctora. Martínez Bravo, Luz del Carmen. De nada. Martínez Bravo, Luz del Carmen. Buenas tardes. No tengo equipo todavía. Voy a trabajar con Rodolfo Zorres Daniel. Perdón, ¿me escuché bien? Voy a trabajar. ¿Quién vas a trabajar? Zorres Daniel Rodolfo. ¿Se escucha? Sí. Tu número de norma que vas a trabajar es la 043. Ok, gracias. Martínez Hernández Abrán. Martínez Hernández Abrán. Él ya tiene equipo, ¿verdad? Está conmigo. Bien, Mazoco, Bronca, Patricia. Ya nos dio este norma, doctora. Bien, Merino, Bautista, Jacqueline. No, doctora, a mí no me dan norma, soy Mazoco. Es que hablo otro compañero. Ah, bueno, Mazoco, Bronca, Patricia, ¿no tienen todavía norma? No. A ver, ¿con quién vas a trabajar? Con Sánchez Moranchel, Oscar. Sánchez Moranchel. La norma que les corresponde a la 045. De acuerdo, muchas gracias. Merino, Bautista. Ya me dio norma, doctora. Ya estoy en... Sí, ya estoy en equipo con Atenea, doctora, gracias. Bien. Miro, León Ramón. Sí, doctora, ya tengo equipo con Bernabé Láspar. Bien. Morales Gutiérrez, Emanuel. Aquí estoy, doctora. ¿Ya tienes, ya tienen norma? No. ¿Con quién vas a trabajar? Eh, me comentó que yo me iba a apoyar ayer, Valentín Sánchez. Espíritu. ¿Vas a trabajar con Valentín? Sí. Doctora... ¿Dónde se ha dado su norma? Doctora, si... Escucho a Emanuel. Soy yo, Erick Berto, doctora. Si gusta, Emanuel se puede integrar conmigo. Yo estoy solo. A ver, a ver, vamos a ver. Está bien. A ver, Morales Gutiérrez, eres tú, Emanuel, ¿verdad? No. ¿No tienes equipo? No. Ajá. ¿Alguien quiere trabajar que no tenga equipo con Emanuel? Yo, doctora. Yo soy... ¿Quién eres? Bernal Vázquez, Erick Berto. Me dio la norma 011. Ah, te unes, Emanuel, con Erick Berto, por favor. Ok, perfecto. Gracias. ¿Olivares Corona, Miguel? Ya tiene equipo, Doc. Está conmigo la norma 30. Pérez Gutiérrez, gracias. Esteba Lee. Aquí estoy, doctora. Muy bien. ¿Eres Guzmán Lucero, Saray? Doctora, te no me da norma. ¿A Esteba Lee? ¿O quién habla? Sí. Sí, yo, Estíba Lee. Estíba Lee, perdón. No tienes norma todavía. Entonces, ¿con quién vas a trabajar? Con Ramírez Enciso Jesús Ángel. Ramírez Enciso. La norma es 047. Sí, doctora, gracias. ¿Pérez Guzmán Lucero? Presente. Buenas tardes, ya tenemos norma. Muy bien. ¿Ramírez Centella Martín Rey? Presente, doctora. Sí, ya. ¿Ramírez Enciso? Muy bien. ¿Ramírez Enciso Jesús Ángel? Sí, doctora, ya también tengo norma. Bien. ¿Ramiro Hernández también ya tiene norma, ¿verdad? ¿Romero Muñoz, Saray? Sí, ya tengo equipo y norma. Gracias. Salgado Mendoza María Joani. Buenas tardes, doctora, ya tengo norma. Sánchez, gracias Sánchez. Espíritu Valentín. También ya tiene, ¿verdad? Sí, doctora. Sánchez Moranchel, Oscar. También ya tengo norma, doctora. Bien. ¿Sirva Ramos Itzel? Ya tengo norma, doctora, gracias. Gracias. ¿Torres Daniel Rodolfo? Ya tengo norma, doctora, gracias. ¿Torres Márquez Luis Fernando? Ya tengo norma, doctora, gracias. Bien. ¿Xochihuahua Sotarriba Luis Ángel? No tiene micrófono, doctora, pero ya tiene norma. Está conmigo. Sí, Xochihuahua ya tiene. ¿Xochihuahua está presente? Sí, pero no tiene micrófono. Bien. Entonces, voy a pasar. ¿Alguien tiene alguna duda de sus normas que les corresponde? Sí, yo, doctora. Les dejé ahí. Sí, hay link. Es este, encontré y dice, manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna severa. ¿Es ese? Así es. Es ese. Van a hacer la presentación de ese tema. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda más? Bien. Estas son las normas oficiales vigentes para el año 2020. Estas normas que a ustedes les he solicitado. Bueno, en la parte de abajo está un link, al finalizar las normas, hay un link donde pueden encontrar también las normas para descargarlas. O en su caso, también colocando el número de norma, pueden ustedes acceder a las normas. Hay algunas que han tenido modificaciones. Entonces, tomen las modificadas o actualizadas para años posteriores. Con respecto a las presentaciones, el martes y el jueves de la siguiente semana, vamos a dirigir las preguntas evaluatorias para tener la calificación final del primer parcial. Bueno, y se nos presentan las vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Tenemos vacaciones de Semana Santa. Vamos a ver. Inician el 29. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Van a iniciar el 29. Entonces, vamos a tener tiempo exclusivamente para dos sesiones que van a ser las de las preguntas. Entonces, entrando de vacaciones de Semana Santa, empezaremos las presentaciones. Yo les recomiendo que ustedes tengan ya listas las presentaciones antes de que se vayan de vacaciones para que, si es que ustedes van a tomar ese tiempo para descansar, para estar haciendo otras actividades, es conveniente que dejen lista la presentación porque entrando en la presentación, iniciamos inmediatamente con dos presentaciones por sesión. Las presentaciones las califico mediante una rúbrica y le voy a pedir otra vez a Valentín que le mande por ahí la rúbrica, que no la pueda proyectar, donde presento qué es lo que voy a evaluar en las presentaciones. Luego les sugiero que preparen de 20 a 25 diapositivas, no más, porque si estamos dando un tiempo de 20 a 25 de presentación, si ustedes se llevan más de un minuto explicando algunas de las diapositivas, no van a terminar en tiempo y forma la presentación como tal. Este es un ejercicio porque muchos congresos, conferencias, siempre nos van a poner tiempo límite y es muy lamentable que en algunos congresos, en realidad de alta calidad, pueda haber un ponente que se alargue y que entonces ocasione problemas para poder de cierta manera en tiempo y forma estar cumpliéndose con el programa y afectando a otros ponentes. Es un ejercicio también que se debe de respetar el tiempo. Entonces, lo que yo voy a poner en la lista de presentaciones que ustedes van a ir haciendo, de cada dos de ustedes, voy a calificar la calidad de las diapositivas. Las diapositivas muy cargadas no son didácticas ni son adecuadas para una presentación de diapositivas. Ustedes pueden tomar diapositivas, yo les he dicho si hay algunas presentaciones donde les sirvan las diapositivas, principalmente aquellas que tienen creatividad en el aspecto de presentar dibujos. Pueden ustedes tomarlas siempre y cuando al final de la presentación coloquen la bibliografía de donde tomaron dichas diapositivas. Entonces, la calidad de diapositivas. Si una diapositiva consideran que les va a costar trabajo recordar los datos que tienen que presentarse, se pueden llevar anotaciones, pero no cargar las diapositivas de tanto texto. Después voy a calificar la profundidad con que ustedes abordan el tema. Si lo estudiaron, lo prepararon bien. La calificación es individual, aunque en equipo presentan ustedes, se da una calificación de forma individual. Entonces, la profundidad del tema, luego viene la presentación como tal, o sea, están iniciando la presentación en tiempo y forma, su presentación y desenvolvimiento en la presentación es adecuado, también se califica. Y el tiempo, respetado, el tiempo, estamos dando máximo 25 minutos para presentación porque inicia la siguiente presentación, vamos a tener dos por hora. Entonces, tendremos que darle oportunidad a sus otros compañeros que también hagan su presentación. Bueno, sumado a esto, voy a dar la calificación final. Les estoy dando un peso importante para que a su vez, igual, para que a su vez ustedes puedan considerar que al final, al sumar y dividir entre cuatro, yo pueda tener una calificación que va a ser la calificación de su segundo parcial. Bueno, abordar y preparar un trabajo, pues es algo que también es un ejercicio, y sobre todo abordar ya directamente la parte de la norma. Las normas, ustedes las revisan, son muy dispersas. Y la forma en presentar, yo quiero que sea respetando lo que es la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera diapositiva, una vez que ustedes coloquen el título, quién presenta, etcétera, en una segunda diapositiva pongan cierta definición de lo que es la enfermedad o el tema que van a abordar, el objetivo, e inmediatamente inician, si es que van a presentar una enfermedad, inician con el periodo prepatogénico. En el periodo prepatogénico, ustedes van a hacer un listado de los factores de riesgo, que pueden ser factores de riesgo del medio ambiente, factores de riesgo del huésped, y los factores de riesgo del agente, en el caso de agente biológico o otro tipo de agentes, en el caso de las enfermedades transmisibles, pues pueden ser virus, bacterias, etcétera. En el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, entonces son factores de riesgo del medio ambiente, que pueden condicionar. Por ejemplo, en la diabetes, ¿cuáles serían los factores de riesgo del medio ambiente? Pues serían la alta difusión o la escasa difusión de alimentos con alto contenido nutricio. En este caso, al revés, es alta difusión de productos no nutritivos. Eso puede ser un factor de riesgo cuando se les da más promoción a productos que se les ha denominado chatar. En el caso del huésped, pues los factores de riesgo para la diabetes, pues que tengan antecedentes familiares, segundo obesidad, sedentarismo, etcétera, que son factores del huésped. Entonces, esos factores del medio ambiente, del huésped y los biológicos, pueden ser factores físicos, factores químicos, etcétera, son las primeras dibujos, podríamos decir, las primeras diapositivas, para que una vez que se nombren los factores de riesgo que condiciona la enfermedad, pasemos a la prevención primaria, que se divide en dos en promoción de la salud y promoción específica. Entonces, inmediatamente, que aborden el periodo prepatogénico, lo presenten, presentan las acciones de prevención primaria, que son antes de que el individuo se enferme, pero que sí tiene factores de riesgo. La prevención primaria puede ser promoción de la salud, que es la información con respecto a la enfermedad de protección específica, son las acciones que se desarrollan a nivel comunitario, familiar o individual, y que van a propiciar que estas acciones eviten la enfermedad, que pueden ser las vacunas, que puede ser la formación de grupos de apoyo, como es la formación de grupos diabéticos, etcétera. Y después van a colocar el periodo patogénico. El periodo patogénico, ustedes van a ver, van a mencionar ahí que se divide en dos, por medio del horizonte clínico, antes de que se presenten los signos y síntomas y después se presentan los signos y síntomas. Una vez que expliquen el periodo patogénico, en términos generales de la enfermedad que le corresponda presentar, inmediatamente van a explicar lo que es la prevención secundaria. La prevención secundaria, recuerden que se caracteriza por las pruebas de detección oportuna. En el caso de la diabetes, bueno, glucosa capilar, luego la glucosa en sangre en ayudas, luego puede ser la prueba de tolerancia a la glucosa, o puede ser la prueba de glucosilar, etcétera. Luego el tratamiento. El tratamiento tienen que ponerlo de manera muy sintetizada. Y la limitación del daño, pues en caso de que se requieran cirugías, se requieran otro tipo de acciones para evitar la limitación del daño. La prevención terciaria la van a presentar y es cuando ya la enfermedad pudo haber dejado secuelas. Y entonces se tiene que hacer una rehabilitación física, una rehabilitación social, una rehabilitación psicológica. Entonces de esa manera ustedes van a ir presentando las normas. Y en el caso, por ejemplo, de que no sea en tema al abordaje de una enfermedad, entonces, sino que sea más bien medidas de prevención para el control, por ejemplo, o en el caso de la salud escolar, presenten el tema, presenten el tema con 20 diapositivas, 25 máximo, para explicar el tema correspondiente, que no tiene que ver con alguna enfermedad. Como lo menciono, en el caso de la salud escolar, pues más bien se refiere a lo que son las cartillas y también a las acciones que se deben implementar en las escuelas. Entonces, estas serían las recomendaciones y la fúbrica con respecto a la evaluación. Y va a ser muy fácil en un momento dado ya identificar quiénes en un momento pueden no presentar el examen final, pueden estar exentos. En su caso, prepararse para un examen final que tiene que ver con todos los contenidos del programa hasta las normas oficiales que se presentan. Y otra cosa más, que ya tengan las presentaciones antes de que se vayan de vacaciones, se van de vacaciones y retoman nuevamente su presentación, porque una vez entrando iniciamos dos presentaciones por sesión hasta finalizar y entonces ya tendremos nuestra calificación de los dos parciales y la calificación final. Ya programaremos, si es necesario que haya alumnos para el examen ordinario, programamos el ordinario. Ustedes tienen posibilidad también de presentar un examen extraordinario. Entonces, no sé ustedes si tienen alguna duda con respecto a cómo vamos a trabajar esta segunda parte de lo que es la salud pública. ¿No hay alguna pregunta o duda? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora, todo bien. Sí, entonces trabajen, trabajen, hagan su dibujo, hagan su presentación, comuníquense con su compañero o compañera, dejen la lista, váyanse a la Semana Santa a relajarse, a descansar, a ver la familia, a ver los pendientes, y ya entrando retoman, la revisan, su presentación. Y entonces yo les voy a mandar de todas formas un listado de cómo se van a ir presentando. Yo agrupo por enfermedades y les voy a ir comentando. Pero no quisiera que de un día para otro quieran hacer las presentaciones porque salen mal, carga uno mucho los textos, copia uno y pega uno. Entonces, yo creo que aquí la creatividad, el objetivo de las normas es analizarlas a profundidad para ir identificando cuáles acciones son las que realmente se tienen que realizar para la prevención primaria, secundaria y terciaria y cuáles serían aquellas que tenemos que implementar que faltan todavía no escritas y que tendrán que implementarse con el objetivo de que vayamos viendo también las posibilidades de que estas en un momento dado se aprueben o en su caso las podamos implementar en nuestra práctica profesional. Entonces, yo en esta explicación, no sé si tengan alguna duda más de las presentaciones, esa sería la dinámica. Las dos presentaciones por sesión, empezamos en punto de la clase y es obligatorio pues estar todos los alumnos presentes en las presentaciones porque bueno, ahí vamos a discutir. Si en caso, por ejemplo, de las presentaciones que yo vea en un momento dado que sea necesario que intervenga, lo voy a hacer. Si ya podría en un momento dado presentarse alguna información confusa o tendría que aclarar algo, también lo voy haciendo a través de las presentaciones. En un caso, si se requiera, por ejemplo, un tiempo mayor por las preguntas, por muchas dudas, yo solamente estaría autónomo si es que se da más tiempo para la presentación de algún tema. Si no, se tendrían que respetar los 25 minutos. Ustedes preparen la 20 y por si 25 se alargan, porque les repito, empezaría ya su otro compañero, otro equipo, compañera, otro equipo. Y si nos alargamos, pues le vamos a quitar el tiempo al otro equipo y vamos a perjudicarnos. Quiero decir que seamos muy retuosos con el tiempo. No sé si tengan alguna duda. ¿Estamos de acuerdo, entonces? Sí, doctora. ¿También, doctora? Martín. Sí, doctora. Sí, estamos de acuerdo, entonces, con la forma de que ya vamos a ir abordando los demás temas. Y bueno, espero que no se les olvide lo de su dibujo que van a enviar y espero que estén todos muy bien. Sí, adelante. Ah, perdón, que la interrumpa. Yo tengo una duda con respecto a lo del dibujo. Dijo que si queríamos participar para presentarlo y cuándo sería eso, para tomarlo como participación. No, pues ya dijimos que iba a ser a más tardar el día sábado que lo iban a enviar a su compañero. Luis, ¿verdad? Luis, ¿tú vas a integrar la carpeta? Sí, doctora, yo la estoy integrando. Ah, no. Para mandárselo. Luis, Luis. ¿Vas a mandar, Paola? No, 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 Paola. Solo en caso de que ustedes me la autorizaran, pero yo no. Lo que me estaba autorizando, Paola, lo que vas a mandar vas a ser tu dibujo. Y en otro PDF vas a mandar tu carta de consentimiento informado para que sea publicado. Ya les di el nombre del libro que son las vivencias de una pandemia a partir de imágenes de jóvenes universitarios para que sea publicado en ese texto que estoy como responsable yo, la doctora Irma Pérez Contreras. O sea, tú das el consentimiento porque entonces yo no puedo hacer uso de tu dibujo para otra función. Si lo quiero hacer para otra actividad, tengo que pedirte nuevamente consentimiento informado. Ya si ustedes en un momento dado dijeran, pues queremos presentar nuestros dibujos, queremos darlo a conocer a nuestros compañeros de manera anónima, o quiero presentar mi dibujo y comentarles por qué lo pongo. Esa ya es una decisión del grupo, pero que ahorita no se las he propuesto. Entonces, considero que son aspectos personales y a veces algunos más saludosos. Y el objetivo es eso, de dejar en este texto un testimonio para generaciones futuras sobre lo que realmente significó para nosotros el vivir este evento que para muchos de nosotros han sido difíciles. Gracias. 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 Gracias.